mostrarle al mundo lo que es la fiesta de santiago santiago en realidad se llamaba tiago pero era santo entonces le dijeron santiago igual que el nombre de mi nieto que hace cámara gracias santiago pero quiero regalar estas imágenes de hace muchos años atrás tal vez no las volvamos a ver nunca más tal vez no las volvamos nunca más gracias a cosal la cooperativa magisterio rural limitada vinos colbert crocan pollo casa consul que hacen posible que estemos juntos también sin ganidad roca acompáñenme por favor a ver estas cuarteadas entre hombres y mujeres cosa que no creo que las volvamos a ver nunca más y y y y y y y y y La puta ya va a ver 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 Nace un gran vino La puta ya va a ver 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 La puta ya va a ver